Y una visita que lo habíamos anunciado en el bloque anterior, el hombre, el periodista que más sabe automovilismo no solo acá de la Argentina, sino a nivel mundial, bienvenido Carlos Leñani. ¿Cómo te va? Hola Julián. No sabía que era de etiqueta la cosa, disculpe. Llegué acá y dije a la etiqueta, no me llegó la invitación. Gracias por esta invitación y poder compartir con todos ustedes esta pasión y con toda la provincia lo que va a significar una vez más la llegada de JP Carrera aquí a Jujuy. Si estás vos, ya están llegando los camiones, las máquinas, los pilotos, digo, ¿no? Ya está todo listo, está todo listo, los muchachos ya tienen todo cargado arriba de los camiones. Y bueno, quiero contar una anécdota muy particular que se nos dio el primer año cuando se televisó y vino Matías Rossi el día siguiente. Fuimos a, ¿cómo se llama? A Barrancas y los chicos de allá del colegio habían estado viendo a través de Canal 7 la exhibición. Así que bueno, realmente es un recuerdo que tengo y que quería compartir también con todos ustedes. Bueno, estás saliendo por Radio Continental, que nosotros acá te escuchamos los sábados y domingos, ¿no? Tal cual. Campeones está con las transmisiones a partir de este año por Radio Continental, así que tanto sábado como domingo estamos también aquí en nuestra casa. Lo tuyo viene de familia, digamos, ¿no? Porque Carlos, tu papá... Fue el creador de Campeones. ¿Loncho, cómo le dicen? Lonchi, Lonchi. Pero a vos te dices Lonchi. Lonchi, mi papá era de Carloncho y bueno, y de ahí quedó mi sobrenombre. Mi padre, bueno, obviamente toda la vida tiene casi 60 años de trayectoria. Sigue vigente, acompañándonos en las carreras, en las transmisiones del Dakar, lo hacemos en conjunto. Y bueno, uno, yo desde que tengo uso de razón, amo esta profesión, amo el automovilismo y bueno, realmente es una bendición poder trabajar en lo que a uno tanto le gusta, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser el día miércoles? ¿A qué hora va a comenzar el espectáculo? A partir de las 17 horas ya van a estar los distintos clubes allí en la Ciudad Cultural, para que la gente que comience a llegar pueda ver de cerca, autos de diversas concesionarias, van a estar ya los camiones. Ahí estamos viendo el circuito de lo que va a suceder el miércoles. Exactamente, y ahí vemos el trazado, alrededor de las 19.30, 20 horas ya van a estar los pilotos, Guillermo Ortelli, Valentín Aguirre y Juan Martín, Juan Martín, ay, Bruno, se me hizo una laguna, Juan Martín, van a estar los tres pilotos del JP Carrera, los dos Dodge y el Chevrolet de Guillermo Ortelli, van a estar allí en exhibición con los corredores para que la gente pueda sacarse fotos, compartir con ellos antes de subir a los autos y luego sí, irán saliendo primero de A1, después de A2 y después los tres autos, los mismos autos que van a estar corriendo el próximo fin de semana en Termas, en Termas de Río Hondo, son los que van a estar aquí en Jujuy, y poder disfrutar el colorido, el sonido de los motores de un TC, ¿no? Que no es lo mismo escucharlo, te digo, a través de la televisión que en vivo, ¿no? Inclusive, hasta comparado con un autódromo, porque vos estás mucho más lejos, en este caso la gente va a estar muy cerquita y poder sentir el sonido de esos 400 y pico de caballos acelerando va a ser uno de los tantos privilegios que podrá tener Jujuy de poder disfrutar el próximo miércoles. Bueno, de los pilotos el más renombrado es Guillermo Ortelli. Sin duda, en el caso de Juan Martín Bruno como de Valentina Aguirre, Valentina es el actual campeón del TC Pista, se ha destacado ya desde su primera carrera dentro del TC, está muy próximo a ganar su primera carrera, viene de la cuna de campeones, de Arrecifes, Juan Martín Bruno se ha hecho en diversas categorías de monomarcas, y bueno, se está destacando muchísimo. Y hablar de Guillermo Ortelli es hablar de la historia misma del automovilismo argentino, y especialmente del turismo de cartera, con sus 7 campeonatos, Guillermo cuando vino por última vez acá, tenía 6 campeonatos, lo que parecía algo imposible de poder superar, consiguió su séptima corona, ese año que estuvieron aquí, hace un par de años atrás, y ya hoy es una leyenda muy cerca de Juan Galvez, que es quien ha ganado más campeonatos con 9, y superando a Juan María Traverso, a Oscar Galvez, al Pincho Castellano, Roberto Moura, tantos nombres de la historia del turismo de carretera, y bueno, Guillermo está muy feliz de volver aquí. Y esas imágenes que estamos viendo desde hace un par de años atrás, a pesar de la llovizna y del frío, recuerdo que tuvimos más de 15.000 personas, así que con muchas expectativas va a mejorar el tiempo para el miércoles, y tendremos nuevamente una multitud, que muchas veces ha pasado que aquí en Jujuy ha habido más gente en la exhibición, que el día domingo en Termas de Río Hondo, lo que demuestra la pasión de los jujeños. Sí, hay muchos fanáticos de Chevrolet, de Ford, de Dodge. Sí, 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 bueno, y el colorido realmente de ver los autos y lo que es toda la infraestructura del equipo, a través de Gustavo Lema, que es el director del equipo, que trae todo para que la gente lo pueda disfrutar, bueno. Así que, fíjate vos que la gente está muy cerquita, más allá de todo el trabajo que se hace en seguridad, pero bueno, la posibilidad de poder tenerlos tan cerca, los autos en un lugar único como es la ciudad cultural, realmente hay que aprovecharlo. Claro, hay que decir que la entrada es gratuita, ¿no?, para toda la gente que pueda llegarse al lugar, porque van a estar dispuestos los ómnibus para poder tomarlos y llegar ahí a la ciudad cultural. Exactamente, así que, bueno, y van a estar los pilotos un rato antes, como pasó la otra vez, la gente podrá estar con ellos, están totalmente predispuestos, ellos también disfrutan mucho viniendo aquí, y también van a cruzar seguramente donde está la gente ubicada para poder estar en contacto con todos ellos y después, terminado el evento, poder ver de cerca los turismos de carretera antes de volverlos a subir a los camiones de competición y emprender viaje a los 500 kilómetros rumbo a Termas de Río Hondo. Me quedan dos preguntas para hacerte, nada que ver con el turismo carretera, tiene que ver con el Rally Dakar. A ver, el Rally Dakar, ¿por qué no vamos a tener el Rally el próximo año por Argentina? Porque el Ministerio de Turismo de la Nación no demostró ningún tipo de interés por mantener el Dakar en nuestro país, literalmente dicho por la gente de la organización, ni siquiera les atendieron el teléfono, esta es la realidad, es una pena porque no se toma conciencia de la importancia que tiene, más allá de la difusión, a nivel mundial, con más de 100 países que ven imágenes de todo el noroeste de nuestro país, el impacto económico que significa el paso del Dakar con los 200, 300 participantes, con todos los equipos, son más de mil personas que van pasando por cada una de las etapas y que van, digamos, dejando un montón de dinero porque hotelería, consumo de combustible, comida, etcétera, etcétera, más el turismo que genera una carrera que año tras año cada vez era más la gente que programaba sus vacaciones para venir a ver el Dakar. Gravísimo error del Ministerio de Turismo de la Nación que deja a la Argentina sin el Dakar luego de un trabajo de 10 años que realmente no aprovecharlo, no entiendo todavía cuál es el motivo porque no lo hay para perder con poco dinero un evento único como es el Dakar. Y la otra pregunta tiene que ver con la Fórmula 1 Internacional. Se decía que en el 2020 Argentina podría volver a tener la Fórmula 1 Internacional. ¿Es utópico pensar en esto? En estos momentos del país, sí. O sea, creo que si uno tiene el país normalizado, en pleno vía de desarrollo, instalar un gran premio de Fórmula 1, hay 20 países nada más en el mundo y es una excelente vidriera. Por supuesto que detrás de una carrera de Fórmula 1 es mostrar al país, mostrar, digamos, su potencial económico, turístico, etcétera, etcétera. Hoy la realidad nuestra creo que es un absurdo pensar en un gran premio de Fórmula 1. Tenemos muchísimas urgencias, muchísimas prioridades. Cuando el país se ordene, algún día se ordenará, bienvenido sea un gran premio de Fórmula 1 porque nos pone la vidriera a nivel mundial con los 20 países más importantes económicamente. Hoy es una irrealidad y sería una locura tener una carrera de Fórmula 1. No vamos a perder el MotoGP, ¿no? Espero. Acá la realidad es que se mantiene el MotoGP por el esfuerzo del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Con un apoyo de Nación, pero la realidad es que se mantiene simplemente por eso, como el rally de Argentina se mantiene por el gobierno de Córdoba y se ha confirmado esta semana, hemos perdido también la fecha del campeonato mundial de turismo, otra de las carreras que teníamos internacionales, o sea que son eventos que organizaba el Ministerio de Turismo de la Nación y que lamentablemente se han perdido y es una pena porque es falta de presencia a nivel mundial de la Argentina que tanto necesitamos, ¿no? Carlos, bienvenido. Que tu estadía en Jujuy sea como la de siempre. Gracias, Julián. Un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Gracias por todo el apoyo y bueno, los esperamos a todos el próximo miércoles allí en lo que va a ser seguramente una gran fiesta del turismo de carretera que aprovechamos la cercanía porque 500 kilómetros pueden parecer mucho, pero es la carrera más cercana que tenemos y la buena voluntad del JP Carrera de venir una vez más aquí a Jujuy para poder entregarle a todo el público de Jujuy justamente lo que significa los turismos de carretera con su potencia y con lo que significa en cuanto al marco y lo que puede entregar con la presencia de Guillermo Ortelli. Muy bien, así estuvimos con Lonchi. Carlos Leñani, ¿sabía o no sabía autoblismo? Claro que sí, sabe ese como quedado, no hemos hablado de las 500 millas de Indianápolis y todo lo demás y que tiene un gran amigo en la provincia de Jujuy como Marcelo Abrán. Nosotros nos vamos a la pausa enseguida estamos con más información.